¡Gracias! Sistema de transporte a cargos. Tiene actual carpeta de arrodamiento a base de asfalto. La excavación actualmente pida en el servicio en las zonas de Zapata, de Nacimiento y Colón. Pense a las cruces, Tango, Fulgués, a la avenida Vicente Guerrero. El día de hoy se arranca, son avenida Vicente Guerrero desde Paseo de 9.10. Tenemos que estar en ambos sentidos, contando con seis estaciones pobres, no les hemos testigo social. La empresa adjudicada al contrato, SEMES concretos y nada más informarles. Buenos días, señor gobernador. Sistema de transporte seguro, eficiente, moderno y ordenado. Llegará nuestro transporte hasta una hora aproximadamente. Así, y tanto residentes como visitantes se movilizarán más rápidamente. Con acciones y león. Este es uno más de los compromisos de campaña que usted, licenciado Ángel Aguirre, cumple con los acapulqueños. De esta manera, queda claro que Guerrero cumple. Muchas gracias, señor gobernador. A mí en lo particular me llena de alegría, porque finalmente estamos haciendo realidad una... ... ... ¡Aquí! ¡No es tan divertido, hágete amigos! ¡Por favor pasen a su salón!